Música Gracias por continuar con nosotros en la revista 110, son las 5 y 57, Junior, buenos días, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos. Bien, ¿qué tal? Y a la audiencia de la revista 110, Carlos, tú sabes que las denuncias siguen aflorando sobre la supuesta actitud de compra y soborno a legisladores. Ayer también el diputado del movimiento Reverde, Juan Ubiérez, se refirió al tema y confirmó que se había reunido con una comisión de diputados que lo visitó para ofertarle algunas cosas, no solo garantizarle el reconocimiento de su partido, sino también una cantidad importante de dinero. Pero Juan Ubiérez, el que va a proponerle cosas a Juan Ubiérez, lo que hace es perder su tiempo, porque Juan Ubiérez es millonario. No, 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 no. Ellos no saben lo que se están metiendo. No, ah, bueno, ah, bueno, tiene un problema del que le dice algo. Señores, hay políticos que usted tiene que tener cuidado de hablar con ellos porque todos lo tiran para adelante, que no tienen que son, la indiscreción es una de sus prendas morales. No, 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 de ninguna manera. Bueno, pues, vamos a ver. De alguna manera acudieron una cantidad importante de diputados del PRM, la Procuraduría, y formalizaron una denuncia. El Procurador General de la República ha dicho que va a investigar esos hechos. Aunque en unas declaraciones dadas en un encuentro con el grupo de medios corripios, él planteaba que no se va a dejar manipular por los supuestos casos de soborno que se han estado denunciando con relación a la modificación a la Constitución de la República. Y también ha dicho que la denuncia formulada por el PRM sobre la legada compra de votos carece de prueba, que no han depositado ningún documento. No, porque es que ya de un tiempo para acá se descubrió que lo importante era no dejar evidencias de todas las cosas que se hacen y de cómo hacer las cosas. Pero tú sabes que en cuanto al PRM, está bien que hagan eso, de que vayan a, o que denuncien lo que es eventualmente una indelicadeza, como lo dijo el mismo presidente Medina, que el Ministerio Público pueda actuar aún partiendo del rumor público con respecto a cosas que suceden. Pero yo digo que el PRM también tiene un trabajito que hacer que no necesariamente, que debería concentrarse, además de esa, en otras iniciativas que tengan posibilidades de prosperar con más seguridad. No diluirse en cierta cosa, sino concentrarse en su asunto de su campaña, de promover su candidatura. Todo eso está muy bien ahora. El Ministerio Público y el doctor López Guébrito tienen demasiada experiencia. Él no puede estar calificando que tienen o no pruebas de entrada. Precisamente el encargado de colectar las pruebas es el Ministerio Público. El Ministerio Público, presentada la denuncia, lo único que tiene que hacer es investigarla, ver si tiene mérito y producto de una investigación, decir si procede o no, abrir y formalizar alguna querella. Al momento de un ciudadano presentar una denuncia, no está haciendo una querella formal que deba llevar la documentación probatoria. Sencillamente lo que le está pidiendo a la autoridad competente es que abra una investigación. Y lo único que tiene que hacer la autoridad es recibirla y no opinar. Que se tome su tiempo y después diga si hay o no hay pruebas, si tienen o no mérito. Pero no me la califique de entrada, no me diga que está débil. Y después me dice que investigar, porque yo no sé qué es lo que me está planteando. Eso no es un error, él está claro en lo que está diciendo. También se refirió al tema del acuerdo de su partido con el PRD. A veces es difícil separar las funciones. Uno no sabe si estaban entrevistando al Procurador General de la República o al miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que tenía aspiraciones presidenciales. Y yo no sé si habrá alguna forma de uno saber cuándo está entrevistando a una autoridad y cuándo está entrevistando al dirigente político. Porque eso es importante para saber diferenciar y evitar meter al entrevistado en un gancho, señor. Sí, eso es lo que pasa. En un gancho. No, porque no se protege el doctor, no es un problema de precipita. Es que no se protege el funcionario tampoco. Me está hablando de una denuncia y lo meten a hablar del acuerdo. Es que es una vaina. Es lo mismo. Muy bien, doctor, es lo mismo. Pero separemos las cosas de la cara a su momento. Es que la línea divisoria es muy fina y a veces es imperceptible. Pero tú puedes manejarlo, pero tú puedes manejarlo. Lo meten en un gancho. Manejó lo de Lionel, ¿verdad? Claro. Como manejó inteligentemente lo de Lionel. Sí. Entonces es un problema lo momento de usted. Bueno, o sea, ¿con quién estaban hablando ayer? ¿Con el procurador? ¿O estaban hablando con el precandidato presidencial? De un momento a otro, tú sabes, de un punto a otro, de vez en cuando. No hay forma. Sí. No hay forma. Pero eso es lo que tenemos. Doctor, hay mucha gente frustrada, ¿verdad? No, no, no. Y mucha gente decepcionada al final también. Ay, sí. De los viejos. Sí. No, pero parece que a Domínguez Brito va a haber que reelegirlo en ese puesto de procurador porque por todo el material que tiene para trabajar, yo creo que en un próximo periodo de Danilo va a haber que dejarlo ahí tranquilo e inamovible durante cuatro años más. Ciertamente las reacciones faciales y el rostro transmite mucho. Hay que ver algunas fotos de determinadas entrevistas. ¿Dónde que está? Ojalá yo pueda encontrar el video. Para que veas cómo se está, cuál es el ambiente de esa conversación. Pero ahí están las cosas. Ahí están. Siguen aflorando estas denuncias y esperemos que en algún momento se hagan las investigaciones de lugar, Carlos. Pero, es que yo veo... ¿Tú crees que puede... ¿Tú no crees que quizás como por 5 millones de pesos, 10 millones de pesos que le ofrezca un legislador? ¿Tú crees que es una suma significativa para la magnitud de lo que ellos están aprobando? No. Por eso es que yo a veces lo que digo, yo hasta me lo encuentro poco. Por eso digo yo que... A lo mejor yo creo que algunos legisladores... Tú estás hablando de cifras que no se han manejado nunca. Algunos legisladores deberían estar diciendo, ¿cómo esto? ¿Cómo me ponen a mí como que yo soy tan baratero? Deberían decir algunos de ellos. Tú estás hablando de cifras que no se han manejado nunca. Nadie ha hablado que le han ofertado 5 millones. Hablan de los rumores. Los rumores adocinan entre 10 y 15 millones de pesos. Es lo que han dicho es lo que supuestamente se le han acercado personas para comprarle su voto. Que yo en ese caso no entiendo porque más que una denuncia no hacen una querella formal contra la persona que se le acercó. Porque si se le acercó yo, hablaron con él. Pero bueno, no tengo testigos, pero ya que usted hace la denuncia, algún soporte usted tiene, y es lo que yo lamento, que esto se va a quedar como parte de la chercha política, producto de la situación que estamos viviendo con la modificación a la constitución. El PRM debió formular una querella contra esas personas. El diputado Jorge Frías que citó que fueron ahí a un lugar y se reunió con alguien en un centro famoso, en una librería. Pero que él fue a un sitio a reunirse con una persona a la que después le dijo que no. Eso es lo que le ha dicho. Un contratista que se le acercó. No, pero si él se trasladó hasta el sitio o estaba esa persona, eso significa que en principio había un interés y el hombre se dio a una tentación. Yo creo que nunca antes. Nunca antes. Él siempre se da la denuncia porque no le gustó la oferta. Si había estado tan cerca del hombre o de la mujer del maletín, porque tiene que ser un hombre obligado. A lo mejor también anda alguna mujer por ahí con una cartera y no con un maletín. Un fenómeno sí no es, ¿no? No es ningún fenómeno, ¿no? Tiene que ser un agente. Pero mira, ya eso que tú me estás diciendo de que hubo uno que dijo que fui a un lugar, ya el hecho de decir, voy a un sitio y yo sé que el que está ahí no es una persona de mi partido, no es una persona que sea una gente de mi confianza ni de mi trato frecuente. Ya eso significa de que hubo una intención inicial de entrar en un negocio. No se dio el negocio, vino la denuncia. ¿Fue que no estuvieron de acuerdo? ¿Tú presumes? No, porque espérate, dime tú, si tú vas a un sitio donde hay una gente que te va a ofrecer una cosa, al final está bien, tú no la tuviste, pero fuiste al sitio de lo que significa que en algún momento te interesó. Eso es lo que pasa. Bueno, eso es posible. Y siguiendo con el mismo tema, ya la comisión de la Asamblea acogió el texto que le fue presentado con las correcciones de estilo que va a tener el nuevo artículo 124 de la Constitución, que según lo que va a ocurrir mañana dirá de la siguiente manera, Carlos. La elección presidencial, el poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Es decir, que en lo adelante él o la presidenta de la República tendrá dos periodos consecutivos y no podrá aspirar jamás ni a la vicepresidencia el que ya ha sido presidente. Se hacerá la nueva configuración de este artículo. El transitorio recordemos que solo permite que el presidente actual se repostule por un periodo adicional. Es decir, 2016, 2020 y nunca más. Pero puede optar por otro cargo electivo, por ejemplo. Sí, puede ser alcalde, regidor, diputado, senador. Si se quiere, tú sabes que ahí queda la puerta abierta de que si alguien considera que puede ser perseguido por alguna razón puede también desde la presidencia hacerle un bajadero de que pueda terminar siendo senador. No sé si es candidato. Creo que una vez estuvo manejando una propuesta en ese sentido. No, una vez. Lo que decían era, yo estaba muy chiquito cuando decían que hacer la mera de Jorge era tener una candidatura senadora por el distrito o no sé por cuál provincia. Era por el distrito, ok, sí, por el distrito y que se decía que se le iba a ceder a su esposo, a Jorge Blanco, porque se veía venir algo. Pero eso fue en ese entonces. Yo creo que un presidente puede, para no pasar a una total inactividad, puede precisamente quizás seguir siendo parte del Estado desde alguna posición. No como hacen en otros países que le confieren inmediatamente si el expresidente es senador vitalicio, pero se buscaría una manera de que pudiera seguir aportando. Una vez hubo un caso en Japón de un primer ministro que le pidió ocupar una posición pública a un ex primer ministro por una situación delicada que se presentó en una ocasión. No veo por qué aquí no pueda suceder muy buena. No, pero hay que ver cuál es la utilidad de esto. Fíjate que no todos los países lo tienen, son algunos países. Y yo no creo que una persona que haya pasado por el Estado solo por el hecho de que pueda aportar, tenga que buscar una función pública, puede ser un buen asesor, puede contribuir para que sus compañeros de partidos que van a ocupar un puesto también socializar las experiencias de cómo se maneja la cosa pública. Imagínate, ¿por qué te ocupó la primera magistratura? ¿A usted no le va a interesar ser regidor de su alcaldes pedáneos? No, de ninguna manera. Mira, vamos con el caso español que es donde yo veo que hay más expresidentes que tienen actividad partidaria constante. ¿Qué es lo que es Felipe González actualmente? Felipe González, ¿tú lo ves que aún habiendo siendo presidente del gobierno español sigue teniendo muchas apariciones públicas? Bueno, tiene un liderazgo ganado y le da vigencia. Pero vio que en todo el día que estaba como defensor de los derechos de los trabajadores y todo eso. ¿Él? Sí. ¿Por qué no instruyó a Zapatero? Para que defendiera los derechos de los trabajadores españoles. Debió hacerlo. Parece que él se quedó con ese know-how para él solito. Se quedó con esos conocimientos para él solito. Fue tan buena la gestión a favor de los trabajadores que mira dónde terminó el PSOE. Con una derrota humillante y renunciando a su líder. Porque hay gente que son buenos para la cátedra. Sí. Sí. A los otros. Pero no a ellos. Hay gente que son expertos diciendo al otro lo que tienen que hacer. Sabes que eso se ve mucho entre los economistas. Hay economistas que plantean una fórmula que ellos mismos en el patio de su casa no son capaces de aplicarla. Por lo dolorosa que es la fórmula de muchas ocasiones. Por los sacrificios que implica. Mira, igualmente según un diario libre la asamblea parece que la comisión que estaba revisando el proyecto de reforma va a recomendar eliminar algunos de los párrafos transitorios que tiene la constitución de la república. y tiene sentido porque ya muchos de ellos no tienen razón de ser. La extensión del periodo de los legisladores ya se consuma ahora en el 16 y está consumado. La no aplicación del referéndum aprobatorio a la reforma constitucional de 2010 ya no tiene sentido. Ya se aplicó. Se aplicó en el sentido de que no hubo referéndum. Y ha sido un conjunto de disposiciones que están establecidas en ese texto que evidentemente ya no tienen razón de ser. Hay algunas que quedan vigentes. por ejemplo la que ordena la selección en el 18 si mal no recuerdo de cuatro jueces del tribunal constitucional. Esa todavía tiene vigencia porque no ha llegado el periodo en que debe ser ejecutada aún no culmina. Pero eso paulatinamente deberá desapareciendo. Imaginamos que la que se cumplan en la próxima ola de reforma constitucional que habrá porque hay que recordar eso. Mucha gente entendía que las propuestas que hizo el expresidente el doctor Leonel Fernández en su discurso en su discurso radical y firme del pasado mes creo que el 25 del mes pasado se iban a incorporar a la reforma de ahora pero pudieron haberla incorporado a la reforma de ahora poniéndole un transitorio diciendo a partir de cuando era que eso tenía vigencia. No. Caían en el gancho que quería el presidente. Claro. Porque se iba a tener que reformar todo. Iba a haber que hablar de ley orgánica iba a haber que había que realizar entonces el referéndum. No, fundaldito bueno que le tiró ahí. Claro sí. Mira a propósito de la reelección ayer pasó algo que nos da muestra de que ya el presidente Medina está en campaña. Una mira una visita sorpresa un miércoles y a la ciénaga y trajeado a visitar a ver la situación de una cañada. Mira la imagen. Carlos pero mira la visita sorpresa de ayer. Es que la visita sorpresa son los domingos y no son en esas condiciones. Dime tú si no está en campaña ya. Pero el presidente tiene lo suyo hace tiempo. Hay gente que es tan desesperada y yo en un momento estuve desesperado por saber la opinión del presidente en torno a la reforma y entendía que debió hablar esa cañadita eso fue el motivo fundamental de ver cómo estaba eso de ir trasladarse un gabinete en pleno para allá para la ciénaga. Ay Carlos de por Dios. Trajeado todo el mundo. Ay Carlos. No. Eso es campaña. Ya el hombre está en campaña. Míralo ahí. Comenzó. ¿Cómo que comenzó? Sí. Bueno oficialmente podríamos decirlo porque hace una visita sorpresa un miércoles por la tarde. Eso no fue fruto del ocio. Eso tiene un propósito. Cuando hay un concierto y concurren muchos artistas ¿quién cierra el concierto? Oh el artista quién de eso depende. Bueno el artista principal. Bueno yo no soy el principal o el mejor el que esté más pegado en el momento. El que esté más pegado. Entonces a lo que queremos escuchar la opinión del presidente Danilo Medina él va a cerrar el concierto de presentación de los precandidatos. Él va a hablar al país cuando ya esté exacto cuando ya esté todo resuelto. Ya fue Moreno ya falta dos letreras y al final Danilo Medina. Al final bueno te falta Miguel Vargas ¿y él va a hablar? Bueno han dicho sus legisladores que él se va a dirigir al país en torno al acuerdo que está por suscribir con el PLD pues se supone que va a hablar. Entonces al final cuando todo eso ocurra cuando ya el mango esté madurito listo para comer entonces el presidente de Danilo Medina se va a dirigir al país. A lo mejor ocurre luego que además sea proclamado presidente por el partido candidato a presidente por el partido de la liberación dominicana. Así que lo que queremos escuchar en nuestros oídos la nota más alta de la banda que dirige musical que dirige el presidente tendremos que esperar un poquito más de tiempo y lo que es tan desesperado que aguante que el presidente no se inmuta por nada no hay nada que lo provoque al menos no exterioriza eso con la población porque con todo lo que ha ocurrido en el país de cara al tema de la reelección con lo que ocurrió en el discurso firme del doctor Leónel Fernández el presidente parece que no fue con él silencio total como dice popularmente lo pullan y no bota sangre sí mismo vamos a hacer una pausa ya está por aquí feliz de escena y nos tiene la información de por